Los empresarios llegaron, llegaron ya Los empresarios llegaron, llegaron ya Unos hombres muy hermosos, llegaron ya Distinguidos entre todos, llegaron ya Con su son maravilloso, llegaron ya Trae música para bailar y gozar Llegaron ya Los empresarios llegaron, llegaron ya Unos que vienen y otros que van Los empresarios llegaron, llegaron ya O sea, con su son tropical, llegaron ya Oye, qué lindo ya está Llegaron ya Paraguaquilla en la escena Llegaron ya Con las maracas en la mano Llegaron ya Para que goce voy a ir a mi hermano Llegaron ya Ay, pero que locura y que frío lo tengo Llegaron ya 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 Sabroso